Gracias por estar en estas rutas históricas de Honduras, que por supuesto que siempre estamos los días viernes a las 3 de la tarde, es un programa que se lleva en Facebook Live, igual también aparece en YouTube de la Universidad Nacional de Torma de Honduras. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, el que coordina este programa, pero también sabemos que este es un trabajo en equipo donde está la dirección de comunicaciones de nuestra Universidad Nacional y también la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Historia y la carrera de Historia. Así que hay todo un equipo nuestro, solo damos la cara, pero hacemos todo un trabajo en equipo y eso es lo importante, siempre agradecemos a Mario Baragona, que es el máster, que está en la parte técnica y que hace posible que podamos estar aquí en el aire. Pues hoy vamos a iniciar con un programa, con siempre, como yo lo comento, tenemos invitados que son personas entregadas, son personas que investigan y son personas con mucha disposición y eso es lo más importante. Con ellos estamos devolviendo a la sociedad este conocimiento que hemos aprendido aquí en nuestra querida Universidad Nacional de Torma de Honduras. Bueno, me quiero presentar en esta oportunidad y también ver el tema muy importante, vamos a desarrollar un tema que, bueno, que está muy en boga, ha estado siempre de épocas ancestrales y lo sigue teniendo y va a estar siempre, ¿no? El tema que hoy día vamos a desarrollar es eclipses en las culturas mesoamericanas y que, pues, para esta oportunidad hemos invitado a Eduardo Rodas Quito, investigador. Actualmente, Eduardo Rodas Quito labora en el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha hecho mucha labor de investigación y cuando lo invitamos, gustosamente dijo que sí, que nos iba a apoyar y aparte de eso, pues, nos va a contextualizar el tema de las eclipses y va a hablar un poco al final de lo que va a pasar en el futuro con estos fenómenos. Así que, bienvenido, maestro Eduardo, a estas rutas históricas de Honduras. Hola, maestro Arnulfo Ramírez. Muchas gracias por la invitación y es para mí un placer compartir con ustedes, pues, parte del conocimiento que hemos adquirido y de lo que hemos investigado acerca de lo que conocieron, lo que creyeron nuestros ancestros de nuestra región acerca de estos eventos naturales. Así que, bueno, muchas gracias, profesor Ramírez. Bueno, y como siempre digo, gracias a usted por haber aceptado la invitación y vamos a dar este tema, el tema de eclipses. Sabemos que también usted en sus investigaciones también está involucrado en esta temática. Y, bueno, este departamento en el cual usted labora actualmente, el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural, tiene que ver con esta temática, maestro Eduardo. Sí, así es. Desde hace, pues, desde que nos conocemos, pues, usted sabe que hemos trabajado bastante en esto, en el conocimiento de los, de nuestros ancestros y de otras culturas antiguas acerca de fenómenos astronómicos en general. Y los eclipses, no cabe duda, que fueron uno de los eventos que más influyó en el carácter y en las creencias de muchas de estas culturas antiguas. Así que, bueno, gracias nuevamente por la oportunidad de compartir esto que nos apasiona y que también lo hacemos día con día para aprender más y aportar un poquito, un granito de arena al conocimiento de la humanidad. Así es. Y el conocimiento siempre es una construcción, ¿no? Así es. Estamos hablando de lo último que se está investigando y siempre, maestro Eduardo, se dice que lo que no se investiga, que lo que se investiga y no se publica, de nada sirvió, ¿no? Exacto. Es como que no se hubiera hecho la investigación. Por eso hay que estar ahí pendiente, publicando, publicando. Y tenemos nuestra revista donde publicamos y los invitamos al que tenga una investigación, un trabajo que quiera compartir con la comunidad, pues, ahí estamos, ¿no? En la revista Ciencias Espaciales, en la Facultad de Ciencias Espaciales, estamos. Perfecto. Bueno, pues, iniciamos, maestro, eclipses en Mesoamérica, ¿no? En las culturas mesoamericanas, exacto. Así es, bueno, entonces voy a compartir pantalla ahorita. Ok. Vamos a empezar. Bien, entonces, aquí tenemos, ok, en nuestra costada. Muy bien, muy bien. Sí, lo miran, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien, está muy bien. Perfecto. Ok, entonces, eclipses en las culturas mesoamericanas, esa es la charla que les quiero compartir el día de hoy. Como les decía, mi nombre es Eduardo Rodas, soy del Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural, y pertenecemos a la Facultad de Ciencias Espaciales de nuestra universidad. Así que, bueno, vamos a empezar hablando un poquito para que sepamos bien dónde estamos. Pues vamos a hablar un poquito acerca de qué son los eclipses. Bien, los eclipses son fenómenos en los que interactúan tres cuerpos astronómicos, el Sol, la Luna y la Tierra. Estos tres cuerpos, pues, están interactuando entre sí permanentemente, debido a la órbita de la Tierra que tiene alrededor del Sol, como podemos ver aquí, a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra también que tenemos por acá. Y entonces, eso provoca algunos fenómenos en donde a veces unos están frente a otros, como en este caso que tenemos a la Luna, que se interpone entre el paso de la luz del Sol que cae sobre la Tierra. Claro, esto no ocurre, no es permanente, sino que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, eso lo es en algunas pequeñas ocasiones en que la Luna se interpone y coloca su sombra sobre la Tierra. Como pueden ver, dependiendo de, como les diría, dependiendo, sí, de la posición que tengamos en la Tierra, vamos a percibir esta posición, este posicionamiento de la Luna frente al Sol de diferentes formas. Por ejemplo, aquí vemos una parte que, esto que se ve aquí como por África, en este ejemplo, África, Arabia, Europa, están fuera de la sombra de la Luna, de este ejemplo. Entonces, ahí no se mira ningún eclipse, ahí no ocurre nada. Sin embargo, aquí en esta parte donde tenemos en el occidente del centro de África, ahí sí está la sombra de la Luna y tenemos que hay varias partes de la Luna. Por ejemplo, tenemos aquí donde dice sombra lunar, y la sombra lunar, pues, como pueden ver, es la parte más pequeña y cae sobre una parte de la Tierra. Y en este caso, aquí vemos un eclipse total de Sol, es decir, la Luna oculta totalmente el disco solar. Luego tenemos una parte más exterior de la sombra de la Luna, y eso se llama la penumbra lunar, o sombra penumbral también de la Luna, y en esta región, ¿qué es lo que se va a observar? Miren, aquí está indicado que dice eclipse parcial, ahí solo vamos a ver que el Sol está parcialmente oculto por el disco de la Luna. Ok, entonces, esas son las tres regiones diferentes que tenemos, ¿no? Una zona donde hay un eclipse total, aquí hay una zona de un eclipse parcial, y aquí es una zona donde no se percibe ningún tipo de eclipse, es decir, si estuviéramos aquí, por ejemplo, en Egipto, veríamos el Sol que está alumbrando y no se mira la Luna por ningún lado. Estos son fenómenos bien localizados, entonces, por eso. ¿Cómo se observa eso? Bueno, pues aquí está, los eclipses parciales se observan de esta forma, y así es como lo clasificamos, ¿no? Solo vemos una parte de la Luna que está ocultando al disco solar. Allá donde ocurren eclipses totales, ¿cómo se visualiza eso? Pues de esta forma, miren. Ahí vemos el disco lunar que está ocultando completamente el disco del Sol, y entonces solo vemos lo que se denomina la atmósfera del Sol, la corona, ¿ok? La corona del Sol, que vendría a ser la atmósfera del Sol. Aquí lo vemos cuando está en su plenitud, a la derecha. En la izquierda es justo un instante antes de que ocurra la totalidad. Como pueden ver, no se ve tan esplendorosa la corona como se ve a la derecha, debido a que todavía hay una pequeñísima parte del disco solar que es visible. Entonces, miren la influencia del disco solar, como la iluminación evita que podamos observar esa corona. Por eso es que nosotros cuando vemos el Sol, cuando no hay eclipses, que lo vemos que se está ocultando, o cuando hay mucho humo en nuestro ambiente y vemos que está saliendo por el horizonte, o se está ocultando, no vemos nada de la corona, solo vemos el disco solar. Porque miren, con solo un poquitito que se distinga del disco solar, como oculta gran parte de la corona. Que ya cuando se oculta del todo el disco, pues entonces ya se mira en todo su esplendor la corona. Bien, entonces, ese es un tipo de eclipse. Ahora, hay más eclipses, no solo de ese tipo, sino que también, miren, aquí tenemos otra situación, ¿ve? A diferencia de la vez anterior, en donde se miraba que el cono de la sombra caía directamente sobre la Tierra. Lo voy a retroceder para que veamos. Aquí, miren, aquí está el cono de la sombra lunar, que es cortado por el planeta Tierra. Entonces, aquí la luna está suficientemente cerca, como para que se pueda cortar este cono en la Tierra, y veamos el eclipse total que les mencionaba. Pero la luna está orbitando permanentemente la Tierra, y hay ocasiones en que está más cerca, y hay otras ocasiones en que está más lejos. Cuando está más cerca, vemos eclipses totales, o también cuando coincide esa posición cercana de la luna con la luna llena, es cuando vemos lo que se llaman las superlunas. ¿Han escuchado hablar de las superlunas, supongo? ¿Verdad? Que superluna de nieve, que superluna roja, superluna de gusanos, etcétera, etcétera. Hay tantas superlunas que han surgido ahora. Es porque la luna está bien cerca de la Tierra, y entonces se mira ligeramente más grande. Pero hay otras ocasiones en que está más lejos. Y cuando está más lejos, de repente no oculta todo el disco del Sol, sino que solo una parte. Entonces ocurre esto que vemos aquí. El cono de la sombra de la luna no toca la superficie de la Tierra, sino que se queda a mitad de camino, y luego más bien ocurre lo que se llama un anticono. Y en este anticono de sombra se le llama anticono de anularidad. ¿Por qué? Porque aquí en esta región donde está cayendo este anticono, donde toca la Tierra, no vemos un eclipse total, sino que se mira un eclipse anular. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Luego lo demás pues permanece igual. Cono de penumbra. Entonces todo este cono de la penumbra toca aquí. Y vamos a ver el eclipse parcial. Así como se lo mostraba en la primera foto del Sol que veíamos ahí oculto tras la luna. Eclipse parcial. Aquí hay un eclipse anular. Y como les decía, es debido a este anticono de anularidad. ¿Cómo se observa un eclipse anular? Así es como se observa. Miren, la luna es muy pequeña y no alcanza a cubrir todo el disco del Sol. Por eso es que se llama eclipse anular. ¿Por qué? Parece como que fuera un anillo que está flotando ahí. Un anillo luminoso que está flotando en el cielo. Entonces, por eso se le llama eclipse anular. Por el hecho de parecerse a un anillo. Un anillo de luz. O anillo de fuego le llaman otros también. Entonces, este es el eclipse anular, que es un anillo de fuego. ¿Ok? Ahora, no solo hay eclipses de Sol, sino que también hay eclipses de otro tipo. Eclipses de Luna. ¿A qué se deben los eclipses de Luna? Bueno, pues aquí lo vemos. Antes la Luna era la que se interponía entre la Tierra y el Sol. Ahora vemos que la Luna está detrás de la Tierra. Es decir, que ahora es la Tierra, nuestro planeta, el que se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, vemos que la Luna en su órbita, pues, sigue este recorrido, pero hay ocasiones en que entra en la sombra de la Tierra. Y entonces, entra también en dos tipos de sombra. Tenemos este que es la penumbra, o la sombra penumbral. Y entonces, cuando la Luna se encuentra ahí, si hubiera un astronauta en ese momento ahí en la Luna, cuando observa al Sol, va a ver lo que está parcialmente oculto. Así como veíamos nosotros un eclipse parcial, pues, el astronauta vería un eclipse parcial de Sol, pero esta vez es provocado por el planeta Tierra, por nosotros. Ahora, la Luna puede que en ocasiones entre dentro de la umbra, dentro del cono de sombra de la Tierra. En esas ocasiones es cuando ocurren los eclipses que se podemos percibir con nuestra propia vista, de la Luna. Si la Luna solo pasa por un ladito, porque a veces pasa por arriba y otras veces pasa por abajo de la umbra. Cuando solo pasa por arriba una parte y queda parcialmente oculto, entonces es un eclipse parcial de Luna. Ya sea que pase por arriba o por abajo parcialmente. Si coincide que pasa toda la Luna dentro de la umbra, entonces tenemos lo que se llama un eclipse total de Luna. Como pueden ver, la Luna, para que ocurra un eclipse, de cualquier tipo de la Luna, primero es el eclipse penumbral, luego entra en parcialidad, en ocasiones tenemos totalidad, luego sale de la totalidad a una parcialidad, luego entra a la fase penumbral y de ahí sale. Y de ahí tarda todo un mes en hacer este recorrido y pasar por aquí. Este diagrama está exagerado solo para propósitos ilustrativos. No es que sea tan grande la sombra de la Tierra y oculte por tanto tiempo a la Luna. Es una sombra bien pequeñita. Entonces, estos son los eclipses lunares. ¿Cómo se observan? ¿Cómo los visualizamos desde la Tierra? Ya se lo voy a mostrar. Solo quiero aclarar antes que cuando los eclipses solares ocurren, se recuerdan fenómenos muy localizados. Si ocurría aquí en el occidente de África, el eclipse, la gente que estaba en Europa y en Arabia no la miraban, se recuerdan. En el caso de los eclipses de luna, ahí es al contrario. Ahí todo el hemisferio de la Tierra que está viendo hacia la noche, que es de noche, que está viendo hacia el lado de la luna, puede ver el eclipse. Entonces, es más común que veamos un eclipse lunar que un eclipse total o anular. Como el eclipse parcial abarca más tierra, más terreno, entonces sí es más probable que veamos un parcial que un total o un anular. Entonces, ¿cómo se ve por parte de todo este hemisferio un eclipse de luna? Lo vemos así. Aquí tenemos un eclipse parcial de luna. Miren, aquí vemos el borde del planeta Tierra que está aquí oscureciendo esta parte de la luna y esta parte, sin embargo, sigue iluminada por el sol. Aquí vemos una luna que está totalmente eclipsada. Esta parte que se ve un poquito más blanquita, pues pareciera o da la impresión como que se ve más, como que realmente está viendo el sol. No, ese solo es un efecto de la fotografía que tomé yo. Esta fotografía la tomé yo hace algunos años cuando ocurrieron algunos eclipses y solo son unos efectos de realce, ¿no? Se hizo un procesamiento y entonces se logró observar la luna así. Pero aquí, miren, está totalmente oscuro. Aquí se ve como ligeramente rojizo. Aquí se ve ligeramente más blanco, pero como digo, es un efecto del procesamiento ahí. Realmente la luna, cuando lo vemos con nuestros propios ojos, se ve como de este color cobrizo. Por eso se le llaman, algunos lo llaman luna de sangre, o luna roja de sangre, por el color rojizo que tiene la luna cuando está en eclipse total. Bien, ya pasando a parte de las culturas, pues vamos a empezar con una cultura mesoamericana muy importante como es la de los mayas. Antes que nada, que es mesoamérico. Ahorita que lo estoy viendo, pues creo que hubiera sido bueno poner un mapa que nos dijera qué es mesoamérica. Mesoamérica es una región cultural, un área cultural que ocupa parte de América. ¿Cuál es esa parte de América? Abarca desde la mitad del centro de México, allá por donde está Ciudad de México, hasta aproximadamente la mitad de Honduras. Es decir, todo el sureste de México, todo Belice, todo Guatemala, el occidente de Honduras y el occidente de El Salvador, se les considera de Mesoamérica. Aunque hay algunos investigadores que dicen que Mesoamérica abarca todo El Salvador e incluso llega hasta la costa pacífica de Nicaragua. Pero la verdad es que el consenso de la mayoría es que llega hasta más o menos la mitad de Honduras. El río Ulúa marcaría como una frontera natural sur del sureste de Mesoamérica y eso más hacia el norte y más hacia el sur sería el río Lempa que cruza a El Salvador por la mitad. Entonces, esa sería como una frontera natural de lo que es Mesoamérica. ¿Y por qué esta región cultural y por qué se diferencia de Centroamérica? ¿Por qué Nicaragua no se considera parte de... gran parte de Nicaragua no se considera parte de Mesoamérica ni tampoco los departamentos de Atlántida, Colón o gran parte de El Ancho? ¿Por qué no? Porque allí hubo otros pueblos que no comparten algunas de las costumbres y tradiciones de los pueblos de Mesoamérica como fueron los mayas que estuvieron en gran parte en todo Guatemala, en toda la península de Yucatán o pueblos como los aztecas que estuvieron allá en el centro de México o pueblos como los olmecas que estuvieron allí por el sur del Guadalajara. El Golfo de México, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se le considera un área cultural a eso. Entonces, ya que lo tenemos más claro, vamos a hablar acerca de tres culturas muy importantes de Mesoamérica. La primera, como les decía, los mayas, que está comprendida dentro de esta región. Los mayas, pues, tuvieron escritura y como parte de su escritura ellos crearon libros, ellos crearon inscripciones en monumentos y de ahí es donde hemos aprendido mucho de lo que sabemos de ellos. Sabemos de eventos que ocurrieron hace mucho tiempo en el mundo maya, a pesar de que no eran conocidos todavía por parte de Europa, que es de donde heredamos nuestra cultura nosotros, ¿no? Entonces, son épocas históricas también porque tienen escritura y sabemos lo que ocurrieron en esas fechas, como la fundación de Copán, de Pical, etcétera. Así que, bueno, aquí tenemos dos inscripciones mayas que nos hablan mucho acerca de cómo visualizaban ellos algunos objetos celestes. A la izquierda vemos aquí como una especie de flor de cuatro pétalos, pues, esta flor de cuatro pétalos representa el sol. Ese es el sol que ellos llamaban en el maya yucateco, o sea, en el lenguaje de los mayas de Yucatán, le llamaban kin. Entonces, este es el kin o el sol. Y a la derecha pues tenemos un glifo que nos nos indica de forma muy obvia para nosotros a este cuerpo astronómico que es la luna. La luna que es como una luna creciente, pero siempre la representaban con tres puntitos en medio. Así que cuando veamos así como una luna creciente con tres puntitos, generalmente se refieren a la luna. A la luna o el sonido que tiene la luna que la luna era uj en maya, maya yucateco, pero también uj en ciertas circunstancias significa, vendría a ser como un pronombre posesivo. Es decir, su su característica, su propiedad, su color, también lo representaban con este símbolo de la luna. ¿Por qué? Porque uj para ellos era luna, pero también uj dentro de una oración significaba como el pronombre posesivo, su, su característica, ¿ok? De algo, de cualquier cosa, una persona, etcétera. Entonces, importante que lo tengamos claro por lo que viene. Por ejemplo, en Copán tenemos aquí el templo, una reproducción del templo Rosalía, que está en el Museo de las Esculturas de Copán. Ahí tomamos esa foto. y nosotros, pues, por las evidencias y rastros, restos arqueológicos, sabemos que gran parte de los edificios de los mayas, cuando estaban en su esplendor, pues, así los pintaban de ese color, color rojizo. Entonces, el templo Rosalía, además, es casualidad que tenga ese color, ¿no? Y aquí está una reproducción que se ha hecho, en donde se le pintó con el color que tuvo cuando estaba en uso por parte de los mayas. Pero, lo que nos interesa aquí es la decoración que tiene. Aquí vemos varias aves que tienen que ver con la mitología maya. Vemos figuras de serpientes que tienen que ver con el poder, con la sabiduría, pero también vemos algunos mascarones. Miren, aquí tenemos un mascarón, aquí hay otro. Mascarones como de señores. Los mascarones representan el sol. ¿Se recuerdan que el sol, una de las formas como lo dibujaban ellos era como una flor de cuatro pétalos? En este caso, miren, aquí lo tenemos que tiene unas orejeras, le decimos, no son aritos porque no son tan pequeños, sino que son orejeras que tienen también cuatro puntos y un punto central, así como veíamos en la flor. Entonces, cuando vemos esto, también lo asociamos con el sol. Y este mascarón a quien le está representando es al dios solo, al dios king, como le llamaban ellos, que lo representaban con la flor o como un hombre visco, podemos ver aquí que es visco, que tiene pecas, tiene tres pecas y tiene un diente adelante en forma de T. Entonces, este es el dios solo. bien. Ese es en el caso del sol. En el caso de la luna, ¿cómo representaban los mayas la luna? Ya vimos una forma que era con con el símbolo de de Uj, pero también lo representaban como una mujer. Y vemos a esta mujer en tres actitudes diferentes, miren, aquí está a la derecha, es la diosa Ischel, la diosa Ischel era la diosa asociada a la luna que era como la que la mostrona por decirlo de alguna forma de de los artesanos. Entonces, ahí la vemos que está haciendo que está hilando tejido. Aquí la vemos también en cierta en otra actitud que está como cargando algo. Pero miren que coincide en el hecho de que tiene una serpiente en su cabeza al igual que acá cuando la vemos como como hilandera, ¿no? En medio también y a la izquierda la vemos en otra actitud, miren, ¿cuál es esa actitud que está en la que está asociada con la luna? Nuevamente vemos el símbolo de 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 luna. Aquí, nada más que aquí vemos a la diosa de la luna que está ahí montada en el símbolo de la luna y está cargando un conejo. Entonces, bueno, no un conejo propiamente porque el conejo no había, sino que sería una guatusa. Es una guatusa la que tiene ahí que está, que está chineando, ¿no? Aquí también la vemos en otra otra representación a la diosa Ischel, la luna, pero miren, siempre la vemos en una actitud de sentada y miren, aquí también está con el conejo, perdón, con la guatusa en el lugar de conejo. Entonces, siempre que vemos esta representación la vamos a asociar con la luna. También en el Museo de las Esculturas en Copán vamos a ver que está representada la luna de esta forma, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí está el símbolo de la luna, ¿se recuerdan? Aquí están los tres puntos centrales que también lo vuelven a poner aquí de decoración. Aquí está la luna, pero curiosamente está en una representación varonil, no femenina. Entonces, aquí vemos a la luna pero como un varón, pero este varón está sosteniendo siempre la guatusa, entonces siempre lo vamos, sabemos que se está asociando por estos dos aspectos se está refiriendo a la luna. Es bien importante que tengamos todo esto en claro porque ¿qué tiene que, o sea, vamos a ver la representación que ellos hacían de los eclipses? ¿dónde vemos representaciones de los eclipses? Como les decía, los mayas tenían escritura y entonces como parte de esa escritura ellos creaban, o sea, escribían no solo en monumentos sino que escribían libros también, libros que nosotros los que los estudiamos a los mayas los llamamos códices, que los académicos los llamamos así, códices. En este caso, miren, tenemos el Códice de Dresde que es uno de los libros que crearon, que han sobrevivido de los mayas hasta el día de hoy, uno de los cuatro que se reconocen. Ellos y los mayas tuvieron muchos más libros pero los conquistadores y los misioneros destruyeron gran parte o todos los libros prácticamente en su afán de que los los pueblos originarios de aquí de América y especialmente los mayas se olvidaran de sus antiguas costumbres. ¿Por qué? Porque estos códices tienen un contenido ritual, un contenido de la religión original de ellos entonces eso les dificultaba la labor de catequesis a los a los antiguos misioneros por eso los destruyeron. Bien, entonces en este en este libro en el Códice de Dresde está lo que se llama las tablas de eclipses o tablas lunares también les llaman. En estas ellos aquí pueden ver números mayas números en representación maya por ejemplo aquí no sé si logran recibir mi cursor donde lo tengo aquí vemos un número maya que es tres barras y dos puntos ese sería el número diecisiete aquí tenemos una barra perdón hola ¿alguien? Continúa maestro alguien tenía abierto el micrófono ok gracias aquí tenemos una barra y tres puntos y también tiene un cierto significado todo esto todos estos dos números combinados representan un número ¿cuál es ese número? el número ciento setenta y siete ¿y qué quiere decir ciento setenta y siete? resulta que si lo hacemos si lo comparamos con el tiempo que le toma la luna a dar una vuelta alrededor de la tierra desde una fase hasta que vuelva a repetirse la misma fase toma veintinueve días y medio si agarramos nuestra calculadora y dividimos ciento setenta y siete entre veintinueve punto cinco nos va a dar el número seis seis lunaciones quiere decir que ahí hay representadas seis lunaciones y así hay seis seis aquí hay cinco y luego ocurre un evento una situación que ellos trataban de un presagio que es lo que se le llama donde ellos tratan de predecir algo luego aquí ocurren muchas más lunaciones y aquí hay otro presagio presagio que está mostrado en forma de en forma de un dibujo aquí y aquí en la escritura pues ahí ellos describen en qué consiste ese presagio aquí vemos una mujer ahorcada y aquí vemos otra vez uno similar al primero ¿qué significa todo esto? bueno miren aquí en este tenemos la figura del sol nuevamente y hay una parte clara y una parte oscura entonces nosotros creemos que se refiere a un eclipse ¿verdad? porque recordemos que en un eclipse el día amanece normal de repente a medio generalmente cuando es en la parte más fuerte del eclipse empieza a oscurecer todo el día se oscurece el cielo entramos en una fase de oscuridad y luego de la oscuridad vuelve otra vez el día a ser normal entonces aquí vemos una parte clara y una parte oscura y en medio el sol ¿qué quiere decir? pues así lo interpretamos como que quieren representar que hay un un eclipse igual aquí en el de la derecha una parte oscura una parte clara por tanto es también un eclipse porque aquí en medio también tenemos este esta flor de cuatro pétalos ¿no? en medio ¿qué es lo que tenemos? tenemos esta barra de arriba que no es una viga podríamos pensar que una viga al igual que aparece aquí a la izquierda o a la derecha esa aparente viga realmente es una representación del cielo ¿cómo sabemos que es una representación del cielo? porque a veces aparece el símbolo de Venus bueno pero ese sería otro asunto ¿no? por ahora conformémonos con saber que esa viga aparentemente y así lo voy a llamar realmente es el cielo o banda celestial le llamamos nosotros y en esa banda celestial o representación del cielo ¿quién está? está una mujer colgada y esta mujer colgada por los rasgos que tiene se parece a aquella mujer que vimos anteriormente a la diosa Ischel por tanto ese es Ischel que está ahorcada y muerta entonces ¿qué significa eso? que es un eclipse de luna el que está ocurriendo recordemos que para las culturas antiguas el hecho de que alguien no tuviera nombre o que algo no tuviera nombre o que estuviera en una fase invisible como la luna nueva o el sol cuando cuando no lo vemos porque es de noche es como que esté muerto para los pueblos antiguos el sol al amanecer decían que había renacido que había venido de la muerte así pasa con Egipto así pasó con los mayas y en el caso de la luna también ¿no? la luna imaginemos que estamos viéndola en lo más alto del cielo brillante y de repente se empieza a oscurecer y se queda bien pálida bien oscura entonces nosotros si estamos con ese pensamiento como de los pueblos originarios diríamos la luna está está convaleciendo está prácticamente muerta ya está a punto de morir pero en eso vemos que vuelve a la vida porque sale de la oscuridad y entra la claridad entonces así es como lo visualizaron los mayas y lo plasmaron en este códice de Dresden en las tablas de la luna o tablas de los eclipses bien ese es el caso de los mayas así lo visualizaban ellos otro pueblo que es una cultura viva de hecho aquí en Honduras es el de los tulupanes los tulupanes pues conservan muchas de sus tradiciones una parte de este pueblo hay otras partes del pueblo tulupán pues que ya se han como ellos mismos dicen se han la divisado es decir que ya adoptaron muchas de las costumbres de nuestra cultura y como les dije al principio tiene su origen en Europa entonces hay algunos que si conservan todavía sus antiguas tradiciones y una investigadora llamada Ann Chapman ella pues los investigó bastante a mediados y finales del siglo XX y ella pues recuperó de parte de ellos esta tradición que les quiero compartir para los tulupanes miren primero veamos cómo visualizaban o cómo visualizan los tulupanes que conservan su tradición el mundo espiritual por decirlo así o los dioses Tomán Pones Popahuay es el mayor de todos los dioses así lo llaman lo llaman ellos Tomán Pones Popahuay tiene una esposa que se llama Tomán Pones Namahuay y ellos tienen unos hijos que son Tomán Pones el señor del oriente y otro que se llama Tomán el Tomán Menor que es el señor del occidente Tomán Pones sería Tsikín Tomán y el Tomán Menor sería Huoway Tomán señor del occidente entonces teniendo eso ahí en mente veamos cómo sigue la cosa qué tiene que ver esto con la mitología de ellos Tomán Pones o señor del oriente fue quien creó a la humanidad a través de su hijo Tomán Menor o Huoway Tomán el señor del occidente pues él tiene otras funciones pero por ahora quedémonos con Tomán Pones o Tsikín Tomán bueno entonces dentro de esta mitología para los Tolupanes el sol y la luna siguen un camino diario por el cielo ok ahora durante ese diario caminar de ellos ellos molestan a los Nen que son unos seres mitológicos y que viven en el cielo también entonces a ellos les estorba el paso del sol y de la luna y entonces ellos alcanzarse de ese ruido al pasar del sol y la luna hay ocasiones en que los secuestran entonces ahí es como explican los Tolupanes que ocurren en los eclipses secuestran los Nen al sol y a la luna ahora para que el secuestro termine los muertos es decir nosotros los humanos para los Tolupanes en su visión del mundo su cosmovisión le llamamos nosotros los humanos los humanos somos seres que no somos agradables a los dioses porque nosotros solemos a muertos por eso es que la mitología de los Tolupanes nos llaman los muertos aunque estemos vivos pero ya ellos nos consideran muertos porque vamos a morir eventualmente y tenemos un aroma especial o como como ellos dirían sería tenemos una especie de humor que a ellos les molesta pues bueno entonces los muertos o humanos llaman al Tomán Menor miren el señor de occidente lo llama para que pongan su lugar a estos Nen quienes libran de esta manera gracias al Tomán Menor al sol y a la luna y los dejan de tener secuestrados y entonces cuando los vemos que salen de la oscuridad y vuelven a la claridad como llaman al Tomán Menor los solupanes lo llaman aporreando una tabla cuando el eclipse es de sol los hombres son quienes aporrean la tabla cuando el eclipse es de luna son las mujeres quienes tienen el turno de aporrear la tabla visualmente pues aquí tenemos una imagen obtenida de una película realizada hace ya algunos años en donde visualizamos como ellos están aporreando la tabla ahora curiosamente ahí vemos hombres y mujeres lo que pasa es que esto fue algo que ellos prepararon para la película pero ya sabemos que cuando es un eclipse de sol sacan este tablón y lo empiezan a aporrear lo golpean con otras tablas como podemos ver ahí si hay un eclipse de luna entonces le toca a las mujeres al igual que los mayas miren por eso es que qué interesante esto de que el sol siempre ha sido asociado a los varones y la luna a las mujeres a la diosa Ischel en el caso de la luna y en el caso del sol pues serían los varones quienes están aporreando la tabla aquí vemos otro momento en donde está el líder de la tribu o el chamán más importante en el proceso de aporrear la tabla también con el propósito de llamar al tomá menor para que el tomá menor libere al astro que está secuestrado bien esto de aporrear la tabla es algo bien importante para ellos porque miren por ejemplo Ann Chapman rescató esta 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 anécdota de parte de uno de ellos hubo un eclipse cuando Feli Martínez era el cacique de la sección este de la montaña de la flor cuando él se enfermó hubo un eclipse de sol pero el sol reapareció pronto no habíamos aporreado la tabla de aquí yo interpreto que el eclipse fue breve por eso no le dio tiempo de sacar la madera y aporrearla para hacer ruido y entonces miren lo que sucede tal vez por eso es que él o sea el cacique Martínez murió poco después miren como asocian el hecho de no haber cumplido con su función a su muerte posterior esto lo rescató Ann Chapman y está en la narración número 10 un eclipse de sol del libro Masters of Animals Oral Traditions of the Taliban Indians o Amos de los animales tradiciones orales de los indios tolupanes libro que fue publicado en 1992 bien ahora vamos a ver un tercer pueblo de Mesoamérica que son los aztecas en donde se habla acerca de la luna y el sol y los eclipses también de donde se obtiene esta información pues sea allá por la época de la conquista y luego la colonia pues como les decía vinieron muchos misioneros que que destruyeron muchas de las cosas que les impedían catequizar a estos indios pero algunos de ellos no solo se dedicaron a eso sino que también quisieron aprender acerca de esta de los pueblos originales que vivían aquí entonces uno de ellos un fraile franciscano Bernardino de Sahagún él se se tomó la tarea primero de aprender el idioma náhuatl que era el idioma que hablaban los aztecas y luego empezó a a recopilar las creencias del pueblo azteca ya que todavía estaban vivos muchos de los que practicaron las costumbres que tenían los aztecas antes de la antes de la conquista entonces miren aquí esta imagen fue tomada de lo que se llama la historia general de las cosas de la nueva España nosotros los académicos lo llamamos el codice florentino y como dice ahí fue escrito por Bernardino de Sahagún quien hizo toda esta recopilación entre los años 1547 y 1500 hasta 1590 vemos una representación de la luna el sol nada más que este dibujo pues es muy muy europeo así que creemos que no fue no fue hecho realmente por por indios o podían haber sido hechos por ellos pero al estilo ya europeo miren otra imagen de la luna como lo visualizaban ellos otra vez vemos una figura ya conocida de nosotros que es en el caso de los mayas la guatusa y el conejo le llamaron también los españoles entonces miren cómo asocian este animal con la luna y eso es debido a que a que la luna sabemos que tiene tiene mares o sea le llamamos mares pero no es que realmente haya agua sino que son grandes desiertos que se ven más oscuros con respecto al fondo montañoso y entonces aparentemente nuestros ojos nos engañan nuestro cerebro se engaña y forma una figura con con esos mares oscuros y la figura que creemos ver es la de este animal precisamente por eso es que no es de extrañar que lo asocien con la luna bien entonces qué nos dice Fray Bernardino de Sahagún sobre sobre la creencia de los aztecas y los eclipses bueno pues aquí tenemos el texto cuando se eclipsa el sol parece colorado parece que se desasosiega o que se turba el sol o se remece o se revuelve y amarillece amarillece mucho cuando esto ve la gente luego se alborota y tómales gran temor y luego las mujeres lloran a voces y los hombres dan gritos hiriendo las bocas con las manos entonces miren ahí se habla de que ellos se hirían las bocas con las manos se daban a golpes de repente miren la reacción de los aztecas ante un eclipse y en todas partes se daban grandes voces y alaridos y luego buscaban hombres de cabello blanco y cara blanca casi lo sacrificaban al sol ese es un rasgo cultural de los pueblos de Mesoamérica los sacrificios humanos y en esta ocasión dentro de su creencia para aplacar la ira de lo que estuviera matando al sol según ellos era sacrificar hombres como dice ahí de cabello blancos y cara blanca algunos lo interpretan como que buscaban albinos y eran a ellos los que sacrificaban quienes son los albinos que nosotros llamamos popularmente en Honduras el hijo del sol que son que son bien blanquitos y el pelo es bien blanquito también y le molesta bastante el sol algunos otros lo interpretan como que eran aquellos que no lograban sacarse suficiente sangre y untarse en la cara como decía en el párrafo anterior que dice que se herían las bocas con las manos entonces quienes no lo hacían pues eran sacrificados entonces hay varias interpretaciones al respecto todavía no tenemos bien claro y en el momento pues Fraile pues no lo aclaró dice ahí que también sacrificaban cautivos y se untaban con la sangre de las orejas y también agujereaban las orejas con puntas de maguey pasaban mimbres o cosas semejantes por los agujeros que las puntas habían hecho miren entonces hacían sacrificios de sangre donde se hacían pasar a través de agujeros en las orejas con ahí dice mimbres o sea que si tenemos la idea de los muebles de mimbre sería con con tallos así similares a eso y luego por todos los templos cantaban y tañían haciendo gran ruido y decían si del todo se acaba de eclipsar el sol y nunca más alumbrará poner sean perpetuas tinieblas y descenderán los demonios y vendrános a comer esto está descrito en el capítulo 1 acerca del sol del libro séptimo del códice florentino florentino perdón que trata de la astrología natural que alcanzaron estos naturales de la nueva España y esto es parte como les decía el códice florentino por fray Bernalino de Sagún en los años 1547-1590 entonces esa era la creencia de los aztecas o lo que ellos practicaban al momento de de que hubiera de que hubiera un eclipse de sol o de luna así que como podemos ver eran eventos muy importantes para ellos en donde tenían que ser sacrificios y ellos pues lo miraban como presagios de algo malo en el caso de los mayas volviendo al tema de los mayas bien interesante el hecho de que Ischel la mujer o la diosa que se asocia con la luna por parte de los mayas bien curioso que aparte de ser la matrona de los artesanos como les mencioné también era la que cuidaba o era la protectora de las mujeres embarazadas entonces para los mayas cuando ocurría un eclipse de luna era como que muriera ella le ocurría algo malo como vimos en el códice de Dresde que salía la mujer ahorcada entonces ella no si estaba ahorcada estaba muerta no podía proteger a sus protegidas que eran las embarazadas entonces por eso para los mayas las mujeres embarazadas cuando hubiera un eclipse corrían un peligro especial porque no tenían quien las protegiera así que por eso decían que se que se escondieran en casa o incluso ya que la luna estaba roja muerta porque tenía ese color sangre como les mencionaba cuando está eclipsada también que se cubrieran con con algún alguna tela roja las muchachas que estén viendo esta transmisión pues me imagino que se van a sentir identificadas con esa tradición tal vez sus mamás sus abuelas les han comentado algo al respecto acerca de las mujeres embarazadas que corren peligro durante un eclipse o que les va a hacer daño cuando vean un eclipse o que de repente les va a salir el niño tonto o retrasado mental si se quedan ellas viendo el eclipse lo cual como vemos tiene raíces en nuestros antepasados mesoamericanos así que bueno bien bien interesante todo esto son algunas cosas que se nos ocurren bien como decía el profesor Ramírez ya viendo hacia futuro ya volviendo a nuestro tiempo actual en Mesoamérica vamos a volver a tener un eclipse y va a ser este 14 de octubre del 2023 es lo que se llama por parte de la Unión Astronómica Internacional se han asociado varios países nos hemos asociado varios países como pueden ver Colombia Honduras este creo que es Nicaragua Costa Rica Panamá y Brasil y se ha llamado el camino del anillo dorado o ahí está en portugués también verdad y en inglés sería The Path or The Golden Ring ya que como vemos en el mapa este eclipse que va a ocurrir este próximo 14 de octubre aparte de abarcar estos países que están ahí también abarca una gran parte de Estados Unidos por eso es que en Estados Unidos le llaman el gran eclipse de Norteamérica del 2023 pero es para ellos para nosotros pues es es el camino del anillo dorado le llamamos nosotros estos países que nos hemos asociado para para organizar actividades ok y dónde va a ocurrir el máximo de este eclipse el máximo de todos va a ser allá frente a las costas de Nicaragua es decir que el oriente de Honduras que es el punto más cercano a esto es donde debería de verse mejor si el clima lo permite este eclipse hemos hecho cálculos aquí para varios varias ciudades y pueblos de Honduras todas las cabeceras departamentales les hemos hecho sus cálculos como podemos ver en esta tabla aquí está Tegucigalpa por ejemplo que está va a alcanzar una magnitud de 93.5% del eclipse pero qué pasa que Honduras perdón Tegucigalpa disculpe Tegucigalpa solo es la capital no es que sea todo el país Tegucigalpa está en blanco y aquí hay varias ciudades que están en verde cuál es la diferencia estas ciudades que aparecen en verde ciudades o pueblos que están en verde es donde va a ocurrir un eclipse anular visible tal como les mostré la primera foto es decir ahí va a haber un anillo de fuego se va a ver el anillo de fuego en el cielo en las otras ciudades como Tegucigalpa San Pedro Sula Choluteca etcétera etcétera como hay agua ahí no se va a ver un anillo de fuego lo que se va a ver es un eclipse parcial de sol entonces los que están en verde son donde se va a ver anillo de fuego cuáles son esas ciudades donde se va a ver anillo de fuego por lo menos las que logramos identificar así de las más de las que más fácil de que asociemos son la ceiba Juticalpa Corozal allá cerca de la ceiba Catacamas Guadalaco en Olancho también queda entre entre Juticalpa y camino a Trujillo Santa María del Real que queda en la entrada a Catacamas Olanchito Lloro Trujillo Roatán hay más pueblos pero pero ya son habría que sentarse a hacer los cálculos los demás cabeceras departamentales como lo decía Tuzialpa San Pedro Sula Choluteca Santa Rosa de Copán Dalí Yuscarán bueno Dalí no es cabecera pero lo incluimos Yuscarán Nacaome Nebocotepeque todos ellos van a haber eclipse parcial en cuál de todas estas ciudades va a ocurrir el eclipse parcial menos notorio o sea donde va a ocurrir donde la luna va a ocultar menos al sol va a ser en Nueva Ocotepeque el 89.6% del diámetro solar va a estar oculto por la luna donde va a ser el máximo del eclipse en toda Honduras pues aquí vemos dos lugares si se fijan donde ocurre anularidad tenemos la Ceiba 97.3 Putical menos 96.6 Corozal 97.5 Corozal va a ser un sitio donde va a ocurrir bastante va a ser el 97.5% del diámetro del disco solar va a ser ocultado por la por la luna igual va a ser en Hualaco igual va a ser en Santa María del Real ok entonces esos tres lugares son los que aparentemente son donde va a ocurrir la mejor probabilidad de ver el bueno no la probabilidad donde va a ser más favorecido por esta anularidad del sol ahora hay otros factores verá como les decía el climático que eso va nos va a decir si sí o no se va se va a ver puede que estemos en Santa María del Real que es el punto más cercano al máximo que va a ocurrir allá por Nicaragua pero si está nublado pues de nada va a servir entonces esperemos crucemos los dedos de que de que haya claridad ese día tal vez no una claridad total pero por lo menos que entre las nubes haya bastantes espacios para poder observar el sol en ese día entonces eso es eso va a ocurrir el 14 de octubre de este año como les decía aquí tenemos la trayectoria de la anularidad por donde va a pasar y aquí está la carretera que une Juticalpa con Catacamas y a este esto que es el que vemos aquí en el municipio de Santa María del Real y ahí tenemos las características de locales de Santa María del Real allí el inicio del eclipse va a ser a las 10 de la mañana con un minuto y 36 segundos el inicio de la parcialidad luego viene el inicio de la anularidad se va a ver el anillo de fuego en principio desde las 11 y 42 de la mañana con 30 segundos el máximo de la anularidad es decir va a estar justamente centrado el disco de la luna en el disco solar formando un anillo perfecto a las 11 y 45 con 08 luego va a salir de esa fase de anularidad se va a mover la luna y va a dejar el borde el otro borde del sol a las 11 y 47 es decir de 11 y 42 y 30 a 11 y 47 con 45 son 5 minutos con 15 segundos que va a hacer visible este anillo de fuego en el cielo y luego va a finalizar el eclipse la parcialidad a la 1 y 30 de la tarde con 51 segundos entonces así es como va a ocurrir en Santa María del Real precisamente pero nosotros aquí en el departamento de astronomía astrofísica y de arqueastronomía y astronomía cultural estamos formando equipos de trabajo que van a visitar diversos lugares en Honduras vamos a tener gente en la ceiba en Santa María del Real y aquí en Tegustigalpa en el observatorio astronómico centroamericano de Suyapa también bien entonces eso era lo que quería compartirles con respecto a los eclipses y las culturas aquí en Mesoamérica y y el próximo fenómeno que tenemos aquí así que bueno muchas gracias por su atención bien muchas gracias a usted maestro Eduardo porque fue muy ilustrativo el tema y ya nos quedó claro que bien que fue retomándolo de estas culturas ancestrales de Mesoamérica a lo que pasa hoy día o sea estos eclipses pasaron en el pasado pasarán van a pasar en el presente y pasarán en el futuro no sé que constantemente se va a dar este tipo de fenómenos así es sí el próximo fenómeno que va a ocurrir bueno hay que aprovechar este porque el próximo que va a ocurrir va a ser allá por el 2199 así que tal vez tal vez los tataranietos de nuestros hijos logren alcanzar si son llegan a ser bien longevos a ver ese próximo eclipse de ese año así que hay que aprovecharlo y creo que fue usted muy claro en decirle el día los lugares para que esta gente pues se vea preparando y yo creo que es un motivo sobre todo para escuelas y colegios de tener esta experiencia porque en épocas pasadas y usted lo comentaba la gente le tenía temor creo que más que todo me gustaría que usted pueda dar un mensaje tanto a escuelas y a colegios y aquí también a la universidad cómo se debe tratar ese fenómeno bien sí este fenómeno es un fenómeno natural verdad por tanto a diferencia de nuestros ancestros de Mesoamérica pues no lo tomemos a mal sino que es un fenómeno muy interesante de la naturaleza claro no es tan común como decir una lluvia la lluvia ocurre varios días del año pero pero sí es tan natural como una lluvia entonces no hay que preocuparse lo que sí tenemos que preocuparnos es de observarlo de una manera segura ¿qué quiere decir esto? que no nos quedemos viendo ese anillo de fuego con los ojos sin protección cuando digo sin protección es verlo directamente ya no sé si logran verme sin anteojos con anteojos incluso también es peligroso más bien más peligroso creo yo la forma de ver este eclipse es de forma indirecta es la mejor es la forma más segura de forma indirecta es decir con una proyección ya sea que se pone un telescopio que no vamos a ver a través de él no hay que hacer eso sino que es tan fuerte la luz del sol que cuando ponemos el telescopio apuntando a él entonces del ocular del telescopio sale una imagen del sol y que se proyecte en una pared que se proyecte en una pantalla ¿verdad? lo mismo con unos binoculares se pueden poner binoculares que estén apuntando al sol y que la proyección que sale de los binoculares ni se nos ocurra estar cerca de él sino que pongamos que se proyecte la imagen del sol contra una superficie clara o otra forma segura pues es verlo a través de los canales de Facebook de los grandes observatorios o a través del del canal de Facebook de la página de Facebook también de nosotros de la Facultad de Ciencias Espaciales porque como les digo es sumamente peligroso observar sol la forma más segura es a través de una proyección de binoculares o telescopio la otra forma que también es segura es usando unos anteojos para eclipse son especiales y esos aquí en Honduras pues hubo un tiempo que los vendieron pero ya no he visto que ya no lo siguen vendiendo entonces creo que no sé si habrá alguien que va a traer de esos gafas especiales de eclipse y que cumplan con un estándar específico si vemos que no dice ISO 12.000 y algo no me acuerdo exactamente el número pero lo importante es que diga ISO y un número que empieza con 12 entonces no lo observemos hay alguna gente que dice ah yo lo puedo ver con una una placa de rayos X y se mira el sol así bien bien bajito no eso es peligroso porque eso no no protege de los rayos de ciertos rayos que atraviesan eso esas placas y nuestros ojos no lo perciben pero después de un rato si lo vamos a percibir a través de un ardor de ojos y posteriormente que se nos caiga la retina entonces hay que tener cuidado con eso solo a través de proyecciones ya sea de telescopio o por páginas web de observatorios o con gafas ISO 12.000 y algo traída especialmente para eso de otros países muy importante la observación y también la orientación de eso también se trata el día de hoy hay dos personas Daniel Lagos y Cecilia Figueroa la pregunta creo que es casi la misma si los eclipses nos pueden afectar y nos pueden hacer daño exacto sí ese es el aspecto que hay que tener cuidado con los eclipses o sea no son presagios de nada malo como les digo son fenómenos naturales pero así como otros fenómenos naturales como los rayos nos pueden hacer mucho daño entonces también ver al sol sin protección y de forma directa también nos puede hacer daño entonces hay algunos que dicen no que yo veo el reflejo del sol en una posita de agua bien tranquila también eso es dañino que debe mucho a la luz y nos puede encandilar al principio y después va a provocar que se debilite la retina y se caiga que se llama que se caiga que se desprende realmente entonces hay que tener mucho cuidado ok muy bien si gustan pueden hacer comentarios al chat o preguntas que tengan en relación al tema básicamente creo que estos temas si es importante Carlos de hecho ustedes en la facultad de ciencias espaciales en el departamento de arqueostronomía y astronomía cultural y también en el departamento de astronomía y astrofísica hacen esa labor o sea en esa fecha le va a tocar como usted dice doble trabajo y eso es muy importante a lo que parece Axel Enrique Martín dice entonces si es verdad que perjudica al bebé de una mujer embarazada en el caso de los mayas pues ellos así lo creían pero por cuestiones religiosas pero si nos vamos al aspecto natural o sea de por sí no debería de provocarlo pero ojo recordemos que las mujeres embarazadas mucho de lo que ellas sienten temor alegría o algún accidente que pueda ocurrir le afecta al bebé ¿verdad? entonces desde esa perspectiva sí podría dañarlo porque si la mujer embarazada se asusta cuando mira la luna y es tan grande el susto que cree que se atemoriza imaginemos una mujer maya embarazada mira la luna y ella es bien sensible y cree que queda desprotegida y se siente de un momento a otro la van a matar ya se imaginan la ansiedad que va a tener eso se transmite al bebé o incluso ella misma bueno ya sabemos que las mujeres embarazadas si sufren una gran conmoción pueden incluso sufrir un aborto espontáneo entonces desde esa perspectiva sí puede ocurrir algo malo pero no por el fenómeno en sí mismo sino por la emoción que siente la mujer que en este caso sería una emoción negativa entonces así así sí podría sí se sí se podría entender que puede hacer daño pero si estamos informados si estamos educados si sabemos que eso es un fenómeno natural que ocurre y que va a seguir ocurriendo a lo largo de muchos años entonces la mujer lógicamente no va a tener una exaltación fuerte no debería el bebé por tanto sufrir ningún daño entonces así es como yo lo lo explicaría que sí perjudica al bebé si la mujer si no tiene la información y lo asocia a algo malo que le va a ocurrir ya sea por cuestiones religiosas o por otro tipo de creencias entonces sí puede puede afectarle bien y aquí Kevin García dice aporta con que es ISO 12312-2 2015 exacto muchas gracias Kevin ese es ya me recordó ese es ese es el código entonces yo les dije ISO 12000 y algo pero ahí está el dato completo 12.312-2 2015 así es Daniel Agos dice si son fenómenos que benefician o no al planeta de tierra la verdad es que son indistintos o sea el eclipse como tal no no afecta ni positiva ni negativamente a la tierra más allá de las creencias que nosotros podamos tener como les mencionaba para algunas personas si fue letal que hubiera eclipses allá en la época de los aztecas verdad porque los agarraban y los sacrificaban perdían la vida se acababa todo para ellos pero ¿por qué? porque debido a las creencias que tenían los aztecas es decir nuestra mente es muy poderosa ¿cómo nuestra mente puede afectar? dependiendo de nuestra cultura puede afectar nuestras reacciones nuestras emociones de hecho es lo que se considera una ley de la antropología que la cultura va dependiendo de la cultura así van a ser nuestras reacciones a ciertos estímulos en este caso ¿cuál sería el estímulo? un eclipse de sol o un eclipse de luna y entonces dependiendo de la cultura así vamos a reaccionar si somos de una cultura maya de aquella época original entonces vamos a reaccionar con miedo con temor si somos si somos de los aztecas somos de la cultura azteca original entonces también vamos a empezar a golpearnos la cara sacándonos sangre como decía ahí el recuento del fray Bernardino de Sahagún nos vamos a hacer daño en la boca y vamos a empezar a matar gente para aplacar la ira de lo que se esté comiendo el sol ¿no? entonces por esa parte de forma natural ¿no? lo que sí es que vamos a ver algunos fenómenos que se asocian con el amanecer o el atardecer los animales se engañan cuando miran que todo empieza a oscurecer entonces ya se ha reportado se ha visto el caso de hormigas que regresan a su hormiguero creyendo que ya se acabó la jornada ¿verdad? van a dormir en la noche pero en eso vuelve a salir el sol y vuelven a salir entonces ah no y es de día de nuevo otra vez a salir las aves también las vemos que andan durante el día cazando recolectando cosas y en la noche al atardecer vemos que se van a sus nidos porque ya viene la noche entonces van a abuerecerse sus nidos o refugios y cuando hay eclipses de sol se oscurece el cielo también vemos ese mismo comportamiento de parte de las aves que se van a sus nidos aunque sea mediodía se van en eso vuelve a salir el sol y entonces ¿qué pasó? y entonces otra vez vuelven a salir creen que amaneció nuevamente fue una noche muy corta entonces para la naturaleza en sí misma no le afecta a nosotros los seres humanos ya vimos cómo reaccionamos según la cultura y para los los otros seres vivos que actúan por instinto entonces van a actuar de acuerdo a su instinto natural de acuerdo a las condiciones que lo rodean entonces eso sería lo que lo que se podría decir no beneficia ni 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 ataca al planeta propiamente dice el eclipse de luna daña al bebé de una mujer embarazada como les dije el eclipse en sí mismo no lo que va a afectar es la cultura que tenga impresa en su mente a la mamá imaginemos una mujer embarazada de los antiguos mayas con la creencia de que su protectora ha desaparecido entonces le entra una gran ansiedad, le entra temor y ese temor se puede reflejar en un aborto espontáneo, en cambio una mujer, imagínense una mujer astrónoma embarazada que sabe exactamente lo que está ocurriendo ella en lugar de sentir temor va a sentir una gran alegría, nosotros los astrónomos nos alegramos cuando vemos fenómenos naturales de ese tipo entonces se va a alegrar que bien, que bonito, disfrutémoslo y aparte de llevar a sus hijos a su esposo el bebé que lleve dentro de ella también va a sentir esa sensación de gozo como ella y entonces más bien puede repercutir positivamente pero por la emoción que siente la mujer astrónoma ahora imaginemos una mujer que le da igual sabe que los eclipses ocurren, tiene educación pero no le interesan en lo más absoluto entonces va a decir yo no sé por qué hacen tanta bulla por un eclipse y va a seguir que sus actividades normales claro así es definitivamente incluso por eso las preguntas aquí me decía Yasmin Antonia Paz García dice hay gente que dice que el eclipse quema a los bebés y ya han nacido así no no como les digo lo que afecta es la emoción de la mujer como como o sea si realmente quema al bebé como es que no quemó la panza de la mamá verdad entonces tenemos que 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 hacer esa asociación de acuerdo bueno maestro Eduardo Rodas pues en nombre de Rutas Históricas de Honduras y todo el equipo que trabaja para el mismo le queremos dar las gracias por esa haber compartido estos conocimientos y y cómo se movió desde del pasado al al presente ¿no? y eso es muy pero muy muy importante a ver si nos da un mensaje final sobre todo con el tema del eclipse a todas las personas que que nos ven y nos escuchan en en toda la comunidad universitaria muy gracias por la oportunidad profesor por compartir algunos de los estudios que nosotros realizamos aquí y bueno es un tema que que nos apasiona desde todo punto de vista tanto la parte astronómica porque es un eclipse y nos ayuda a calcular como el como la la tabla que les mostré ¿verdad? que ese es un producto del trabajo nuestro también que hicimos los cálculos y también la parte cultural aprender acerca de las culturas antiguas y entender un poco más el pensamiento del ser humano entonces muchas gracias por la oportunidad también bueno gracias y a todas las personas que pues nos ven también gracias y siempre los esperamos en estas rutas históricas recuerda que estamos siempre los días viernes a las 3 de la tarde para que aprendas un poco más y el conocimiento nos va abriendo nuevas oportunidades nuevas puertas y es posible que pues nos haga diferente ahí solo decía finalmente podríamos estar en la tabla en la vio nuevamente sí ahí lo vi el mensaje de Daniel los sitios donde se va a ver maestro porque sí es importante que la gente esté al tanto 14 de octubre del 2023 el eclipse exacto el eclipse va a ser el anillo de fuego se va a ver en la ceiba en Juticalpa Corozal allá adelantito de las 6 va yendo para Trujillo Catacamas Hualaco Santa María el Real Olanchito Lloro Trujillo Roatán y otro sitio para el que hice algunos cálculos también San Esteban que queda un poco más al norte de Hualaco San Esteban también no está en la tabla pero también va a haber un anillo de fuego ahí de ahí el resto de ciudades de Honduras especialmente las cabeceras departamentales pues lo que vamos a ver son eclipses parciales y la pregunta de Alejandra los eclipses afectan los océanos o hay algún cambio en la fuerza gravitacional hay un pequeñísimo cambio pero no no es mucho realmente va a ser bien bajo una vez hice el cálculo así aproximado y según esto nuestra variación una persona de 75 kilos por ejemplo de peso su variación de peso solo va a ser el equivalente a lo que es un sobrecito de esos que nos dan cuando nos tomamos un café un sobrecito de azúcar esa va a ser la variación en peso causada por la luna pero yo creo que es menos que eso todavía gracias gracias por la aplicación dice de los eclipses y realmente ha sido muy importante y pues no me resta más que desearles que pasen un feliz fin de semana y que Bianca también le manda saludos muchas gracias 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 fin de semana que disfruten y nos vemos el próximo viernes siempre las 7 de la tarde en estas rutas históricas de Honduras y que estén pendientes también de los medios de aquí de la universidad donde vamos a estar periódicamente informando acerca de de los eclipses y las actividades que estamos realizando para ese evento muy bien muy bien muy bien recibido así que gracias vamos a tener ese gran evento y si no lo miramos ahorita lo vamos a ver hasta cuando dijo maestro disculpe 2199 va a haber algo similar así que tal vez los tataranietos de nuestros hijos cuando ya estén viejitos ellos también tal vez alcancen a verlo así es bueno nos vemos en las siguientes rutas históricas de Honduras soy Anupo Ramírez de la Costa y que la pasen bien este fin de semana hasta pronto